Hola, buenas tardes, dime Todo vez de mañana, macho Voy por la internet, déjame en paz Ya tengo internet, suéltame el brazo Vale, vamos a Blue Bobby Hay que terminarlo Haremos Beast, Mother y Gridier Al menos te llaman Hacemos Gridier primero Hacer Gridier primero, creo yo Me han llamado antes, tío ¿Qué? Ahora no se oye Joder, ahora no hay música Ahora sí que no hay música A ver, hay que buscar algo aquí Two of Diamonds, Two of Diamonds No es lo suficientemente bueno No es que este personaje es muy malo La verdad Necesita... Un ítem free estaría muy bien Para empezar Una llena Con esto Y con... Ay, pinta labios Casi bueno el start Casi, casi bueno De todo, en serio lo que había A ver... Uno de Goofy Más vidilla Este daño Um... Hmm... Hmm... ¿Qué? ¿Qué? Más vidilla De todo Uh! ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¿Necearon el tiempo entre oledas? No, hace mucho que no tocan el grid mod De hecho, no sé si en Repentance Hasta lo tocaron de alguna manera Algo hicieron Pero no sé si fue notable Con el boss Un poco más tal Pero Lo que estaría guay sería un Midas Touch La segunda fase No tiene tanta armadura Algo tiene Pero la puedes volar Au Ay, no he enseñado Lo detente de ahora Espérate Lo hacemos ahora luego Según ti No me lo han recordado Y yo no me he acordado tampoco Eso no va a ser El tete El que lo agarre La verdad Ay, no te pega la caca rosa A estos no les pega O la esquiva Vamos a ir ángeles Ese es el El tiri No No deja entrar A quedarme con medio corazón Qué pena No puedo hacer nada ahí No puedo hacer nada Ni siquiera podría Hubiera podido comprar una bomba Así que F Sí es verdad que cuestan menos Pero Uff A ver Volvamos a la música ¡Vamos a la música! Tengo que matar a otros gusanos, tío Me saque todos los gusanos del mundo Horrible campeón En la cama solo puedes dormir si tienes toda la vida especial Como la tengo ahora con este personaje Y no puedes dormir seguramente porque cuando tienes la vida roja entera No puedes dormir Con la vida roja completa no puedes dormir O sea, la única condición es que tengas la vida roja completa No puedes dormir con la vida roja completa Me has parado hasta que me has dado, mamón Hay un logro de dormir en camas Sí, hay un logro de dormir en 10 camas Putísimo objeto buenardo, chaval Putísimo objeto buenardo Me cago en la leche The Hierophant Spoon ¿Qué acaba de pasar? Revelations no se ve afectado por las tiers Spoon te da dos puntos de daño Broqué No se veáis Continuar Los problemas Y apagas Los problemas Me ha aparecido en medio No quiero sellar la verdad No quiero sellar la verdad Pero tengo la marca Me parece bien Ese boss es horrible La verdad Joder Run de jeringas No quiero sellar la verdad Seis? No quiero sellar la verdad Yo no quería comprar más Pero Me sale un sacredor ¿Qué? 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 ¿Qué me está pegando? No lo veo Un homie ni entraba La verdad La verdad Ahora pincho Soul of Isaac Verde 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 Muchísimas gracias por ese maravilloso Suscribir Acaban de salir tres, tío. Acaban de salir tres, Little Horn. No me jodas. Ya cagaron. Las putas R's, loco en el grid mode. Hasta que no me ha dado no se ha quedado a gusto el hijo de la gran puta. Freize. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa con esas doleadas? Qué poca imaginación, tío A ver que tengo tres mensajes De quién son De catapulta Pensaba que era algo importante De verdad Tío, esa hitbox Que tiene de mierda Habría que mirársela A ver, querido ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 ¿No? 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 No? ¿No? No. 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 No te da tías, por ejemplo Pero bueno, sí, todos preferimos la Magic Todos preferimos la Magic El Super Meat Boy es el, creo que el más equilibrado Pero no sabría No sabría decirlo con exactitud tampoco No me sé todos los stats que dan Creo que es el único que no se centra en nada Sin contarais a cuál es mi juego favorito de Edmund Endis Night por la música Aunque la música de... ¡Joder! Todo, tío Me ha aventado una bomba en la cara Él Endis Night por la música ¡Venga! Va, si te tenías que haber dividido hace media hora, mamón Bueno, como vamos por la ruta alternativa Esto no está mal del todo ¡Ah, va! Puta mierda pastilla, niño Es que con Blue Baby no es tan mal, mal Diría yo Edmund confirmó el nombre de Blue Baby El nombre de Blue Baby es Isaac Ponete como te pongas El nombre de Blue Baby es ese El Joy Gracias por el Raiderino Aquí en este canal siempre se le ha dicho Alberto el Muerto Un poco así de bromuro Y veamos Se confía ciegamente en los ángeles para que salga algo, en verdad O sea, voy a la tienda, ¿no? Con esos 10 No... No puedo Estoy jugándome al ángeles No puedo convertir el... No puedo convertir el Dial en un patatal Es que no puedo No puedo convertir el Dial en un patatal, tío O sea, es lo que va a pasar con Chaos Pues si tuvieras a Credor Todavía, a ver Sí, ya hice que sí, sí Hay una roca marcada, pero... Con una bomba Y con full vida Me voy a esperar Por favor, no Crea Gideon Por favor No, aquí no pueden salir jinetes Prefiero Gideon No es Gideon No es Gideon No es Gideon, pero me puede pegar una paliza importante La mugrosa esta Puede estar todo el día para matarla ahora mismo Vamos a ver Que me la pase ¡¡jatjú compab alante! ¿Quién mebound al fondo? No, me mató el coágulo también Madre mía, la última fase va a ser épica No está mal del todo Pero no nos posiciona para más damagen Esto sí es más daño Se confía en el sacre, gente Se confía demasiado en el sacre Buenas Odin Pues bien, no llevamos mucho rato Porque igualmente hemos estado O sea, he llegado tarde Yo por los compromisos que tenía Madre mía, estos pagos Es por el mod del minimapa Lo de las habitaciones No le leo la parábola No vayas cada uno a una puta Tío Vale, ese tengo ahí al cuchillo Voy para adentro Ya tengo el coagulín Hay siempre troleo en esta parte Preparo Uy, me la jugué Ala Malardo, crafter Bueno, vamos a ver Bastante malardo, si. Tower. Tenemos... Bueno. Dos peperpor, si acaso. Tengo menos uno de suerte, pero... Me molaría el regalo. Ah, que me disparan los otros también. No, no lo uso en la secreta, lo voy a usar aquí. Bueno, no ha sido tan traumático el clutch. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me faltan horas. Ya ves. Hay un loco con la señora esa, sí. Nosotros ya lo hemos hecho Hay que bombearle la cabeza Y tienes que bombeársela nada más salga Porque si sales y entras la cabeza Como vais a ver ahora ya no está Tienes que bombearle la cabeza, sí Bah Bah, no hace sinergia, tío Qué despreciable ser eres Edmund McMillen You piece of shit Piece of shit Edmund McMillen Kono va a tener sinergia Ahí va Subnormal que soy Esto no va a tener sinergia, tío ¿Y cómo me va a pegar esa hostia? Flipa, ¿no? Súper bien hecho el juego La verdad Tres líneas de código Ya vale Como insultaba a Edmund Ahora qué, eh Me das por el culo Vamos en la verga Edmund ¿Me oyes? Gordo pendejo Pues sigue, sigue jodiéndome Me da igual Me veo en tu juego Me da igual que no me desciendas Me da pelan Me da pelan Vale, pues me voy a llevar la Edmund Soul A En la siguiente sala A la siguiente sala Sala de la Angel. Tenemos que cargar lo que quiere decir. No hay para cargar. ¡Buf! La sala, ¿no? Y me salta el tío. Una sala con blood casual. Vale, me quedan dos habitaciones. La del boss. Tres normales. Aquí. Así no he ido a la vuelta. Dos oleadas iguales. Hola. Dos oleadas iguales. Joder, es que este jambo, tío. Ese ataque, ¿qué es? ¿Cómo se supone que lo vas a esquivar? Confiaste en los ángeles, Crafter. Confiaste en los ángeles. ¿Qué es? Joder, ¿también está fallando la música? Madre mía, el piso. Madre mía, el piso. Bueno, pues vamos para adentro. Madre mía, el piso. Madre mía, el piso. Madre mía, el piso. No hacía ni falta El wafer No hacía ni falta Eternal D6 Vale chicos, pues yo Lo voy a dejar aquí por hoy Lamento que haya sido hoy tan Cortito el streaming Vamos a ver lo de TimeTedeva, vale Es por el negativo